La nieve pinta la montaña El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Un gran hombre tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y en los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitarme y proceder Ni mal, ni bien Me obedecer jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verán llorar Firme así Me quedo aquí Gran tormenta habrá El viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada El fragmento romperá Ideas nuevas Pronto cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue el hombre ideal Y firme así A la luz del sol Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí